7 personas que se hicieron famosas gracias al internet. Número 7. Bei An Su. Esta sexy chica trabaja en un restaurante de comida rápida en Taiwán, su belleza sobresale entre sus compañeras de tal manera que incluso la llaman diosa, su parecido es al de una muñeca de carne y hueso y su hermoso rostro, en lo que se dio a conocer en internet es que muchas personas van al restaurante solo para verla. Número 6. Doctor Mike. Este médico de Nueva York, residente de dos años, se ha ganado el nombre del doctor más sexy del mundo, cuenta con más de un millón de seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte a diario su día a día en el mundo de la medicina y su vida personal, su atractivo físico ha causado furor en las redes sociales. Número 5. Pietro Boseli. Este maestro de matemáticas es considerado el maestro más guapo del mundo, logro que sus alumnas estuvieran sumamente interesadas en las clases, Pietro no solo es un maestro sino también un modelo profesional, modelando para marcas como Armani o Calvin Klein, a sus 26 años cuenta con un doctorado en ingeniería mecánica. Número 4. Daniela Lorena Aguirre. Esta chica se ganó el apodo de Lady 100 pesos, luego de que se publicara un vídeo en internet en el que aparece en estado de embriaguez, y forcejeando con unos policías, en el vídeo podemos ver cómo Daniela intenta sobornar a los oficiales, ofreciéndoles 100 pesos mexicanos. Número 3. Rita Matos. Esta joven de 24 años de Río de Janeiro, quien trabajaba en el aseo urbano se convirtió no solo en la sensación de Brasil, sino del mundo entero, pues debajo de ese uniforme anaranjado escondía un sensual cuerpo y una espectacular figura, que al mostrarlo en fotografías causó furor en las redes acaparando la mirada de muchos, aprovechó la oportunidad para cumplir su sueño de ser modelo, pues en septiembre del 2015 poso para el conejito. Número 2. Kai Palmers. Esta hermosa joven enfermera, saltó a la fama en el 2015 por subir llamativos atuendos en su cuenta de Instagram, esta chica de 23 años es considerada la enfermera más sexy del mundo, además de dedicar su vida de cuidar y salvar la vida de sus pacientes, en su tiempo libre disfruta de levantar pasiones con sus muy atractivas fotos en internet. Número 1. Nidia García. Hace poco se hizo viral una foto en la que la ex policía aparece en tops, con el uniforme puesto y a bordo de una patrulla en México, confesó que en los primeros días después de darse a conocer las fotos se sintió muy mal, hasta fue despedida de su empleo, pero esto solo le dio un giro a la situación ya que le ha sacado provecho a esto, ahora trabaja dando shows para caballeros en centros nocturnos.